... Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos a este primer café... ...que hoy nos tomamos con uno de los pesos pesados de la política española... ...y además con un viejo amigo de este programa y de esta casa... ...con el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, se cumplió lo que dijimos, ¿no? Se cumplió lo que dijimos, ya sabe que usted es un invitado fijo de este programa... ...en todas sus ediciones y al principio es usted muy bienvenido... ...y su voz siempre se escucha con mucho interés. Además tenemos muchas cuestiones aquí sobre la mesa para tratar. Chani, Pérez Henares, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenido. Carmen Gurruchaga. Buenos días. Buenos días. Y Esther Esteban. Muy buenas días. Hoy les presento, porque otros días me enrollo con el invitado antes de empezar... ...y cometo la descortesía de no presentar a los conterturos que me acompañan. Don Juan Carlos, ayer publicaban los periódicos varias encuestas, encuestas sobre las elecciones catalanas... ...y encuestas sobre las elecciones generales. A mí me gustaría destacar el aspecto, digamos, más significativo, o dos de los aspectos más significativos. Uno era esa ventaja de 5,2 puntos del PP sobre el PSOE a escala nacional en este momento... ...y otro era la valoración de José María Aznar por encima de la de Joaquín Almunia... ...y un dato que a mí me parece todavía más relevante, que es que Felipe González... ...seguía apareciendo como más valorado, mejor valorado que Joaquín Almunia, según esas encuestas. ¿De qué le parece una cosa? Hombre, no es una cosa increíble, ¿no? Aznar es el presidente del gobierno... ...y eso siempre da un plus de conocimiento y de popularidad. Y además no tiene el hándicap que ha tenido Joaquín Almunia, que su candidatura... ...no es la candidatura que inicialmente tenía previsto el partido, sino que es consecuencia... ...de una renuncia de Borrell, y entra en acción hace tres meses escasamente Joaquín Almunia... ...lo cual hace que, primero, seguramente no sea todo lo conocido que podría haber sido... ...si su candidatura hubiera sido desde el principio. En segundo lugar, tiene que superar a un candidato, a un hombre como Felipe González... ...que sin presentarse a las elecciones, y sin tener mucho protagonismo en la vida política... ...que duda cabe que su peso está ahí. Y en tercer lugar, es que yo creo que todavía no ha empezado definitivamente a moverse... ...y alguna de sus actuaciones está por ver, sobre todo en cuanto a una política diferenciada... ...no de la etapa anterior, pero sí adaptándola a los nuevos tiempos, al socialismo de los nuevos tiempos... ...y al mismo tiempo, bueno, haciendo ver a los ciudadanos que su proyecto político, que el proyecto político... ...que defendemos los socialistas, es un proyecto diferenciado, que el Estado del Bienestar que defiende... ...es un proyecto diferenciado del Estado del Bienestar del Partido Popular, de la derecha... ...es decir, no me parece muy extraño que Almunia tenga una valoración inferior a Aznar... ...aunque yo creo y confío en que una vez que se conozca bien por parte de los electores... ...a ambos candidatos, a Aznar y a Almunia, pues podamos tener una cierta chance... ...y podamos recuperar esos cinco puntos que no son insuperables, porque cinco puntos arriba... ...cinco puntos abajo puede cambiar en cualquier momento. Hoy mismo las cifras del paro que acaba de dar el Ministerio de Trabajo son unas cifras malas... ...la inflación comienza a escaparse de las manos, es decir, todas esas circunstancias... ...van a hacer que a lo mejor pueda haber un cambio de tendencia y podamos tener una oportunidad. ¿Por qué el señor Ibarra, que he visto lo visto y con las actitudes y las posturas que tiene que mantener... ...el señor Almunia, puede cambiar su imagen? Me refiero a Valencia, me refiero a precisamente las primarias... ...me refiero a varias veces que él ha dicho me voy y luego no se ha ido. Sí, él parte con un hándicap, como he dicho anteriormente, no es lo mismo salir de un congreso nominado candidato... ...que tener que ser el sustituto del candidato que las bases del partido eligieron. Esto le da cierta... le quita, le resta protagonismo, le resta popularidad... ...pero yo creo que al ser una persona seria, lo que creo que le hará recuperar el terreno perdido... ...el programa. Y el programa todavía no está encima de la mesa, no se está discutiendo... ...se está elaborando. Si el programa es atractivo, si las medidas son similares a las que, por ejemplo... ...que atractivo no quiere decir extravagante, es decir, que esté en la media de lo que la sociedad española... ...está dispuesta a admitir. Si hace propuestas como las que ayer veíamos en el aspecto educativo... ...el que los colegios estén a disposición de los alumnos y de los ciudadanos... ...el que puedan salir nuestros alumnos en un futuro con la informática aprendida... ...con un idioma aprendido, que es una lección pendiente que tenemos los españoles... ...desde el punto de vista de la enseñanza, yo creo que eso se puede recuperar. Pero si no se recupera tampoco pasa nada, es decir, yo creo que no tenemos que estar viviendo... ...obsesivamente en el Partido Socialista con la idea de ganar las elecciones. Yo creo que uno entra en política para defender un proyecto. Si ese proyecto lo compran los ciudadanos... ...perfecto, porque así podemos hacer la transformación que queremos de la sociedad. Pero si los ciudadanos no nos compran el proyecto, no pasa nada. Yo creo que lo que no tenemos que hacer es... ...cambiar sistemáticamente en función de que los ciudadanos estén de acuerdo o no estén de acuerdo con nosotros. Lo que creo es que nosotros estamos aquí para defender un proyecto político. No estamos por la unidad, es decir, yo no me afilié al Partido Socialista para defender un proyecto unitario... ...sino para, en uso de mi libertad, defender aquello en lo que creo. Si esto provoca un congreso de unidad, perfecto. Si lo provoca de división, pues qué le vamos a hacer. Si esto no lo perdonan los electores, pues qué le vamos a hacer. Pero yo creo que no hay que estar viviendo obsesivamente pendiente de las elecciones... ...y si vamos a ganar o vamos a perder. Yo creo que tenemos que vivir pendiente de que nuestro proyecto... ...que es un proyecto claramente reconocible. Es decir, que el ciudadano sepa que cuando nosotros presentamos... ...una propuesta, eso obedece a un ideario político, a un programa socialdemócrata, a un programa socialista. Lo otro sería neutralizar las opciones y provocar el que puedan surgir opciones políticas... ...muy antisistemas, muy a la extrema derecha, etcétera, que es lo que hace que al final el ciudadano se desfonde. Esto de las terceras vías, estas neutralizaciones, yo creo que son las malas. Porque eso te puede llevar a ganar las elecciones, pero a ser un partido poco reconocible. Y yo quiero ser reconocido. ¿Tiene usted la sensación de que eso es lo que ha ocurrido? Sí, puede estar ocurriendo que nos dejemos... Aquí todo el mundo ahora quiere apuntarse a Tony Blair. El Partido Popular quiere a Tony Blair, el Partido Socialista parece que quiere a Tony Blair. Maragall se va a hacer una foto con Tony Blair. Yo, un poco de broma diría, bueno, pues hagamos un gran partido en el que Tony Blair sea el secretario general... ...y ya no hagamos nada, ¿no? Yo creo que no, yo creo que puede haber una cierta tendencia a la neutralización. Mire, por ejemplo, las listas de espera en los hospitales. Se critica la lista de espera, se nos critica a nosotros mucho, ahora dicen que hay menos. Hay menos listas de espera para intervenciones quirúrgicas, pero hay más listas de espera de especialistas. Porque los especialistas no reciben por órdenes de la insalud y uno no puede pasar por un quirófano sin pasar por el especialista. Pero, sea como sea, durante muchos años hubo mucha gente que tuvo una lista de espera indefinida, es decir, no estaban dentro del sistema. Ahora se han metido en el sistema con el gobierno socialista y, por lo tanto, hay más gente con los mismos médicos, los mismos quirófanos, las mismas UCI. ¿Usted quiere tener menos lista de espera? Pues esto nada más que tiene una solución, contratar más hospitales, más médicos, más UCI, y esto cuesta dinero. ¿Y cómo se saca el dinero? Pues moviendo el activo, es decir, comprando impuestos. ¿Que esto no le gusta a la gente? Pues lo vamos a hacer. Pero nosotros tenemos que defender lo que creemos que es razonable para que haya una cierta igualdad entre todos los ciudadanos. Ahora, si intentamos ocultar y decimos, no, nosotros no queremos cobrar impuestos, nosotros queremos dar los mismos servicios pero cobrándome los impuestos, esto es imposible. Esto no se lo cree nadie y esto es lo que dice la derecha. Y para hacer lo que hace la derecha, ya está la derecha. Volviendo a la crítica importante que yo creo que ha hecho usted en su primera intervención a su partido, creo que se refería precisamente a uno de los temas que han ocupado últimamente las portadas, que ha sido la actuación de Joaquín Almunia en la Federación de Valencia. Usted fue muy crítico con esa actuación y, entre otras cosas, ¿hasta qué punto no ha vinculado el señor Almunia, su suerte, a Cipriaciscar, que no ha hecho otra cosa que echar gasolina en el ya complicado incendio de Valencia? ¿Usted admitiría en su federación una injerencia de ese tipo? Yo creo que lo... yo no lo admitiría, desde luego, no lo admitiría. Pero me preocupa lo que ha pasado en Valencia. Primero porque yo creo que el error de Almunia en Valencia ha estado en nacionalizar el conflicto de Valencia. Es decir, este era un conflicto puramente regional. Si no interviene el secretario general, el conflicto se queda en Valencia. Y hasta ahora no estaríamos hablando de Valencia. Al intervenir el secretario general, ha hecho que el problema se haya convertido en un problema federal, en un problema de todo el país y de todos los militantes socialistas. Y ahí es donde yo creo que ha estado el error de Almunia, el haber intervenido en ese conflicto. Y después hay un segundo error, que es el que a mí me preocupa. En un partido no se pueden romper las reglas de juego. Es decir, no está dicho en los estatutos del PSOE por cuántos votos hay que ganar un congreso. Se puede ganar por el 90, por el 40, incluso hay experiencia. Sánchez Presedo fue secretario general de Galicia con el 22%. El secretario general de Madrid, Leguina, fue secretario general con el 34% de los votos, si no recuerdo mal. Entonces, no dicen los estatutos por cuánto hay que ganar. Claro, si se rompe la regla del juego, entonces se crea una enorme inseguridad. Claro, en el próximo congreso que nosotros hagamos en Extremadura, ¿cuántos son los votos que hay que sacar para que la dirección del partido lo considere? Y eso es extrapolado a nivel federal en el próximo congreso del PSOE. Si hay una parte que no le gusta ese resultado, claro, o van a vulgar o nada, efectivamente. Vuelvo a repetir lo de antes. Es decir, primero, los militantes deciden, y deciden libremente. Y si deciden tener una dirección por el 44%, es que eso es lo que han querido. ¿Que eso es malo? Bueno, ni malo ni bueno. Es lo que han decidido los militantes. Entonces, hay que respetar la decisión de los militantes. Si se rompe la regla del juego, entonces estamos perdidos. Y no estamos en el partido, repito, para hacer proyectos unitarios, sino para defender la libertad. Pero como estamos viviendo un poco la cultura del envase, lo que importa es, aquí como los viejos matrimonios de antes, que lo importante era que no se supiera que se llevaban mal. Se podían llevar mal, pero si se enteraba el vecino, entonces ya esto no podía ser. Entonces, lo importante no es cómo nos llevemos dentro, sino que no se entere el vecino. Y no, yo creo que no. Yo creo que lo importante es que el vecino se entere de qué es lo que piensa cada uno. Bueno, que eso provoca unanimidad, perfecto. Que no provoca unanimidad, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo no estoy dispuesto a sacrificar mi libertad como ciudadano y como militante por la unidad. Porque el estatuto no dice que uno tiene que estar unido con otro. El estatuto lo que dice es que tiene que tener una libertad de defender sus principios. ¿Que coincide con el de al lado? Perfecto. ¿Que no coincide? Mala suerte. ¿Que a eso no le gusta el electorado? Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No tengo otra opción política? Es un turno, ¿no? Es un turno, porque es que como ve tres enfrente es un poco complicado. Ya estamos. Sí, claro, es que es mi manera. Ya estamos. No, yo había dos cosas. Y además de esto, yo le preguntaría por la solución de Valencia. Y la solución de Valencia es una solución que a mí me ha extrañado viniendo de un partido como el PSOE. Porque parece ser que más que encomendarle la solución a los militantes, se encomienda la solución a unos alcaldes por el hecho de que han sido votados. O sea, estamos delante de un partido donde mandan los militantes o de pronto mandan unos reflejos de unos votos determinados. ¿Manda Madrid directamente? No, aparte de eso, de hecho, fuera. Pero es que esa solución es una solución fuera de estatutos, un poco atípica. Decir, no, estos alcaldes, ¿por qué han sacado más votos? Independientemente del número de militantes o de... O sea, de alguna forma, no es esto que el Partido Socialista, más que un partido de militantes, se está convirtiendo en un partido, como decía el otro día el señor Maragal, a imagen y semejanza, o se quiere por algún sitio, cuando decía, mi modelo es el Partido Demócrata Americano, que son partidos electorales. Y no le preocupa a un socialista, como alguna vez ha definido usted, clásico. En el sentido de que el militante, la agrupación, el voto, no se está rompiendo algo ahí dentro. Sí, mire, yo creo que el Partido Socialista es un partido de militantes. Ahora, quien manda de verdad en el Partido Socialista son los cuadros. Y los cuadros, sobre todo los cuadros medios, pudiendo mandar, no mandan. Porque hemos preferido mantener el silencio. Es decir, aquí hay un gran chantaje que nos hacemos nosotros mismos. Es decir, si yo hago una crítica sobre el funcionamiento del partido, inmediatamente pensará el militante que yo estoy jugando a favor de las tesis del Partido Popular. Lo cual es un disparate, pero es un chantaje, un auto-chantaje que nos hacemos. Entonces tenemos unos militantes que cada vez deciden menos, y que cuando deciden, además, su decisión no es aceptada. Unos cuadros que deberían decidir, pero que no deciden porque están relativamente bien instalados y no les interesa mover nada, no vaya a ser que pierdan. Y por otra parte, una dirección que yo creo que en estos momentos ataja problemas sin tener en cuenta que hay situaciones peliagudas. Lo de Valencia no es solamente una lucha por el poder de unos cuantos militantes. Yo creo que en Valencia la situación es muy antigua. Desde que yo estoy en el partido conozco ese cuadro. En Valencia conviven tres tipos de socialistas. Socialistas clásicos, provenientes del PSOE. Socialistas nacionalistas, provenientes de otras formaciones socialistas, pero muy nacionalistas. Y socialistas renovadores. Y ese cóctel nunca ha funcionado muy bien. Entonces, yo creo que no se puede desde Madrid hacer que se coste el cuadre y cuaje. Hay que dejar lo que sean los militantes los que lo arreglen. Ahora, el militante tiene que tener también en cuenta que sobre ello se manda cuando se deja mandar. Usted me preguntaba antes, en Extremadura, ¿esto sería posible? No. Porque los militantes no lo admitirían. Entonces, solo se manda sobre aquellos que permiten y que se dejan mandar. Ahora, cuando uno decide, usted no manda sobre nosotros, usted viene al Congreso como invitado, cordialmente venido, y si acaso requerimos su intervención, interviene. Si no, no. Si no, nos deja que nosotros resolvamos el problema porque más sabe el tonto en su casa que el cuerdo en la ajena. Y eso ocurre a escala nacional. Esa mezcla de distintos tipos de socialismo que dice usted que se da en Valencia, perdura, persiste a escala nacional. En el PSOE sigue habiendo renovadores, sigue habiendo socialistas clásicos, siguen conviviendo distintas tendencias y siguen existiendo heridas abiertas que no se han cerrado con la dimisión de Borrell, con la elección de Joaquín Almúnez. ¿Sigue habiendo ahí un caldo de cultivo para la división y para el enfrentamiento, más o menos solapado, más o menos aterrado? Sí, no solamente en el PSOE, es que al tener la estructura territorial que tenemos en España, de 17 comunidades autónomas, esto está generando poderes muy regionales. Lo estamos viendo en el PP en estos últimos días, en los congresos del Partido Popular. Esto convive. Y ¿sabe usted cuál es el miedo que yo tengo de verdad, de verdad? Que una mala intervención de la dirección del partido en las federaciones haga que las federaciones digan, bueno, pues entonces yo lo que pido es el modelo PSC catalán. Claro, claro. Donde usted no interviene. Es decir, tenemos un acuerdo, yo me federo con usted, pero usted dirección no interviene. Y en Cataluña la dirección no interviene, la dirección federal. Porque hay un compromiso de unión que no de fusión. Entonces, claro, es posible que algunas federaciones digan, bueno, si yo decido una cosa y la dirección decide lo contrario, la solución que tengo solamente es o enfrentarme a la dirección o impedir que la dirección entre aquí. Y para eso hay un modelo que es el Partido Socialista catalán. Lo cual llevará a la destrucción del Partido Socialista Obrero Español en la concepción actual. En la concepción de partidos que puede cohesionar un discurso político para toda España. Si nosotros dejamos de cohesionar un discurso político para toda España, nosotros seremos entonces un partido más, un partido normal. Que una vez estaremos muy arriba y otra vez estaremos muy abajo. Pero en un partido extraordinario como es el PSOE en estos momentos, y perdone que lo diga sin petulancia, es decir, yo creo que el Partido Socialista hasta hoy ha sido un partido muy importante en la vida española. La prueba es que se discute de cualquier cosa que nosotros hacemos. Y esto a mí me parece muy bien. Hay militantes que se enfadan mucho. Si cambiamos el puño y la rosa por la rosa solo se discute. Sí, porque el partido es muy importante para la gente. Si quitamos el vicepresidente del Gobierno, se discute sobre el vicepresidente del Gobierno. Si el Partido Popular quita al señor Casco, no se discute, no importa. Pero sobre el PSOE hay todos los ojos puestos. ¿Por qué? Porque se tiene una enorme sensación de que este partido articula. Ahora, si dejamos de articular, o si los electores dejan de vernos como un partido que articula el discurso nacional, la cohesión nacional, entonces nosotros seremos un partido más, que tendremos un enorme techo o que tendremos un enorme... Pero ya han renunciado al discurso cohesionado, porque yo me imagino... Yo creo que vamos a los dos por el mismo sitio, ¿no? Yo me imagino que el discurso que el PSOE tiene que hacer con el BN en Galicia, o que el PSOE tiene que hacer con Esquerda Mallorquina, o con... No es el mismo que tiene que hacer el PSOE en Extremadura, que es el que usted hace, ¿no? No puede ser el mismo, además. Y no puede ser el mismo porque no estarían coaligados con esos partidos. Pero si no es el mismo, admitiendo las diferencias, lógicamente en Galicia el discurso lingüístico no puede ser el mismo, porque ellos tienen una lengua segunda que yo no tengo. Ahora, si nosotros estamos en contra de que haya una financiación autonómica en base a cesión del IRPF, este discurso sí tiene que ser el mismo. Y si hay un presidente en Baleares, y hay un presidente en Asturias, y hay un presidente en Aragón, que son socialistas, tienen que denunciar ese sistema de financiación. Y si no lo denuncian, entonces quiere decir que lo dan por bueno. Y si lo dan por bueno, ¿cuál es la posición del partido en el tema de la financiación autonómica? Esto es lo que yo creo que nos está perjudicando. Pero entonces... El tema de pensiones, es decir, ahí tiene que haber una dirección que sea lo suficientemente fuerte como para permitir que cada federación actúe de una forma autónoma en aquellos asuntos que son propios de su tierra, de su región. Es decir, a mí la dirección del partido me tiene que decir cómo tengo que procurar que el cerdo ibérico tenga el mejor mercado posible. Ahora, ¿cómo yo tengo que tratar el tema de las pensiones? Si es un asunto que la dirección tiene que intervenir. Y sin embargo, fíjese lo que está pasando. Cuando una federación toma una decisión desde el gobierno sobre las pensiones, no interviene. Sobre el lino no interviene. Ahora, si es un problema orgánico, entonces intervienen inmediatamente. Y yo prefiero lo contrario, que intervengan en aquellos asuntos que cohesionan y dejen a la militancia que orgánicamente resuelva sus problemas como Dios les diga a entender. O sea, que la dirección, como le decía a Esther, que para que no funciona... No es fuerte. Usted dice, es una dirección fuerte. Sí funciona, pero quizás no es una dirección con la suficiente autoridad como para decirle a los militantes, tengamos la responsabilidad que tengamos, incluida la institucional. Oiga, hay asuntos con los que no se puede tomar decisiones que pongan en entredicho la política de otro presidente en otra comunidad autónoma o de otro alcalde en otro ayuntamiento. Y por lo tanto, debe haber una línea que sea una línea unánime de todos los militantes. ¿Y eso usted a qué lo achaca? ¿Esa falta de autoridad a qué la achaca? Pues yo creo que a un congreso mal resuelto. El congreso de la sustitución de Felipe González fue un congreso mal resuelto. Creo que Almunia es seguramente el hombre que el partido consideraba que debería ser su secretario general. Pero la dirección, como tal dirección, no ofrece respeto a la gente. Yo añoro tiempos pasados que no volverán, donde a lo mejor los dirigentes no eran tan ilustrados como son los actuales, pero sin embargo tenían una visión política enorme. ¿Estás recordando a Alfonso Guerra, por ejemplo? No, Alfonso Guerra era muy ilustrado y además tenía una gran visión política, pero Corcuera, Pauli, gente de estas que quizás no habían leído tanto, no eran tan ilustrados pero sabían, sabían de qué iba esto, de qué iba la política y daban puñetazos encima de la mesa cuando la política no iba por el camino que ellos consideraban prudente y oportuno. Y ahora hay mucha gente filosofando, hay mucha gente hablando sobre terceras vías y cosas de estas, pero que al final yo creo que no encuentran el camino correcto de lo que debe ser la socialdemocracia al principio del siglo. ¿Hubiera sido mejor líder Borrell? ¿Que fue el que eligieron las bases al fin y al cabo? No lo sé, no lo sé, porque como no lo fue no lo puedo saber. Hombre, lo fue durante unos meses, ¿no? Fue, no, fue, yo en un comité federal le dije a Borrell, cuando él dijo yo soy el líder social del partido, dije no, no, para eso hay que ganar las elecciones, una vez que ganas las elecciones entonces eres líder, pero mientras no la ganes eres simplemente un aspirante a líder, entonces no sé si hubiera sido mejor líder. Yo creo que Almunia es un buen hombre, tiene buen fondo, yo incluso en alguna ocasión, me parece que en este programa dije que me había equivocado con él. Ahora, dicho eso, yo creo que debería pulsar la opinión de todo el mundo dentro del partido, porque hay gente que aunque digamos estas cosas, somos muy leales al partido y muy leales al proyecto, y lo que queremos es simplemente que nuestro proyecto no se difumine, no ganar, sino que no se difumine, porque además si no se difumina nuestro proyecto, tenemos la experiencia alguna de que con eso ganamos. Le diría a Almunia lo mismo que a Borrell, que para ser líder social tendría que ganar unas elecciones. Eso es, para ser líder social. Almunia es el líder político del partido. Pero tampoco ha ganado unas elecciones. No, no las ha ganado. Dentro. O sea que Almunia tiene dos tachas. Como líder político de su partido ha perdido unas primarias, como líder social todavía no ha ganado unas generales. ¿A su juicio es un hándicap para acudir como cabeza de cartera a las generales el hecho de haber sido derrotado en las primarias? No, 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 porque además no le ha pasado de solo, decía, aquí todo el que se previsita dentro del partido pierde. Para la experiencia. Pues qué bien. La experiencia la ha pasado a... No, 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 quiero decir que no todo el que se previsita. No, digo dentro de la mayoría, dentro del aparato, Leguina, Almunia, es decir, todo el que se previsita pierde. Porque el sistema es muy malo. El sistema es muy malo porque antes hablábamos del papel de los militantes. Claro, los militantes cuando ven la menor oportunidad de demostrar su poderío lo ejercen. Lo ejercen. Es decir, ¿quién dice la dirección? Fulano, pues yo, vengano. Porque como no me juego nada, son dos militantes del partido, apuesto por lo que no dice la dirección. No, 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 no os doy ningún momento, porque es que de verdad... Pero estamos en este tema, ¿verdad? No cambiamos de tema. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos en este tema por Cataluña. Cuando habla usted de federalismo y de dentro... Yo no he hablado de federalismo, he hablado de cohesión. No, no, de cohesión. La simetría esa que usted ve dentro de la organización del partido también la ve allí. Por ejemplo, cuando oye hablar de federalismo asimétrico, me imagino que se le ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque el proyecto de Maragal no es su proyecto, en el fondo. Yo es que no lo conozco. Entonces, yo cuando a las cosas se le ponen apellido, comienzo a confundirme. Yo sé lo que es el PAN, pero no sé muy bien lo que es el PAN integral. Y sé lo que es la reforma agraria, pero no sé lo que es la reforma agraria integral. Y no sé lo que es el federalismo, que sobre todo es un proceso de igualdad de los distintos estados federados que se unen para ceder parte de su competencia a un estado superior, pero todos iguales. Ahora, cuando yo se dice asimétrico, entiendo que entonces ya estamos traficando con el federalismo. Es decir, sí a todos iguales, pero unos más iguales que otros. Y otros, por lo tanto, menores. Yo no sé, yo he visto hoy en la prensa que Andalucía, Baleares y Aragón apoyan el federalismo de Maragal. Esto es que Maragal se lo ha explicado, porque no creo que la aprueben a ciegas. A mí no me lo ha explicado. Pero sería muy fácil explicarlo en un comité federal. Y en un comité federal llega Maragal, explica su concepto de federalismo, yo explico el mío. Y el partido decide, la dirección decide. Y lo que decide la dirección es lo que tenemos que aceptar todos. Pero yo cuando al federalismo le ponen... Yo prefiero el estado de las autonomías. Porque es que a nosotros nos va muy bien con esto del estado de las autonomías. Es un invento maravilloso. A Extremadura le ha ido fantásticamente bien. Y temo que dar un paso más sea hacer algo que no está incluido en la Constitución, no está recogido en la Constitución. Entonces, antes de decir sí o no, yo quiero discutir. Porque no va a ser que perjudique la idea que tengo de España y perjudique a mi región. Y claro, yo como español defiendo una idea de España que ahora recoge muy bien la Constitución. Y como extremeño tengo la obligación. Lo que pasa es que... Y ahí es donde echo de menos que el partido defina qué es el federalismo. Y una vez que defina el federalismo, tiene la gente que... No el partido de dirección, entre unos cuantos, sino todo el partido. Esto no se ha discutido en un congreso. En un congreso no hemos discutido exactamente por qué queremos que España sea un estado federal. No lo hemos discutido. Y como lo hemos discutido, pues yo no defiendo más que lo que hemos discutido. Lo que hemos discutido es aceptar el estado de las autonomías. Lo que pasa es que a lo mejor Maragal considera, y de hecho la trayectoria de los últimos años demuestra, que para ganar unas elecciones en Cataluña el Partido Socialista tiene que hacer esa oferta. Porque si hace una oferta más españolista, digamos, entre comillas, más unitaria, pues resulta que en Cataluña no gana. Es decir, que con su discurso, por ejemplo, en Cataluña, pues el Partido Socialista no tendría nada que hacer. Pues no lo sabemos. Porque mi discurso es muy similar al que hacía Felipe González cuando era presidente del gobierno. Y en las elecciones generales Felipe González sacaba 1.200.000 votos y en las elecciones autonómicas los socialistas catalanes sacaban 600.000 votos. Es decir, la mitad. Entonces, no sé. No sé si con mi discurso en Cataluña se ganaría. Desde luego no perderíamos el voto de los emigrantes, de los inmigrantes que llegaron a Cataluña. Yo creo que ese voto lo ganaríamos porque me temo que desde luego los 200.000 extremeños que hay en Cataluña piensan como pienso yo. O sea que usted no va a ir a hacer campaña a Cataluña con Maragal. Si me llama, sí. Si me llama Maragal, con el que tengo una buena relación y al que aprecio personalmente, discuto con él sobre algunos conceptos. Si me llama, voy. Pero si ya hoy no me ha llamado, yo creo que no me van a llamar. A ver, Chania, ahora le toca a mí. No, no, una broma. No, ahora le toca. El señor es del Barça. Yo soy del Barça. Es del Barça. Chania, déjame a mí ahora. Si el Barça va muy bien, pues seguramente por eso no hace falta que yo... Que si no la cuota femenina se cabrea también. No, le preguntaba antes Isabel San Sebastián por el partido y decía lo que no me ha dejado Chani preguntarle, que usted era una persona leal pero no ha sido nunca sumiso. Y yo le pregunto desde esa lealtad y no desde esa sumisión si usted cree que la actual dirección del partido puede llevar al Partido Socialista a ganar. ¿O efectivamente el próximo Congreso tiene que salir Almunia y compañía para que su partido vuelva a poder ganar? Yo no creo que sea la dirección la que hace ganar unas elecciones. La dirección presenta un candidato, en este caso Greto Almunia, que ha estado avalado por todo el Comité Federal. Todos le votamos, yo también. Y después, depende de muchos factores, de muchas circunstancias, pero no solamente lo que hagan las 30 personas que estén en la dirección del partido. Lo que sí es cierto es que si ganamos las elecciones, la dirección se apuntará al tanto y si perdemos las elecciones, la dirección también se tendrá que apuntar la responsabilidad. No lo sé, no soy profeta y por lo tanto no puedo saberlo. Ahora las encuestas dicen que estamos 4 o 5 puntos. Hombre, si estamos 4 o 5 puntos, después de 3 años gobernando el señor Aznar, quiere decir que se puede ganar. Porque si todo va tan maravillosamente bien como dicen, y en algunas cosas vamos bien, en otras cosas vamos regular, y así todo Aznar no es capaz de despegarse, es que los ciudadanos españoles no tienen confianza en este presidente del gobierno. Independientemente de sus méritos, sus valores, que no venga aquí a hacer un retrato en negativo de Aznar. Pero da la sensación de que la gente no se acaba de fiar del presidente del gobierno. Porque si no hubiera dado un estirón enorme y estaba ahí pegadito al partido socialista. Si nosotros somos capaces de hacer una cosa diferenciada del señor Aznar, entonces yo creo que podemos ganar las elecciones. Cuanto mejor sea el candidato, más estirón tendrá, pero cuanto mejor sea el programa, más ayudará al candidato. Ahora, si hacemos un programa electoral que esté poco diferenciado, que al final empobrezca el debate, y sobre todo que no mueva el corazón de la gente, porque fíjese el debate político que hemos tenido este verano. Pensiones, sueldo eficaz general del Estado, cuatro cosas que esto no... El IPC, el precio de la bomba nabutano, cuatro cosas que a algunas personas les afecta mucho, pero a la inmensa mayoría de los españoles no les afecta nada. Es decir, los que estamos aquí ahora mismo, nos da igual que nos suban un punto el IRPF y que nos lo bajen, sinceramente. Nos da igual. Es decir, sí, porque al final es pagar 20.000 pesetas más o 20.000 pesetas menos. Yo creo que uno está en un proyecto político y apoya un proyecto político no solamente para que le bajen un puntito, sino por defender algo en lo que se pueda uno entusiasmar. Y en la transición no hablábamos ni de IPC, ni de PIB, ni de nada. ¿De qué hablábamos en la transición? De conseguir la libertad. La democracia, que eran valores nobles. Pero eso ya parece que está alcanzado. Eso ya está alcanzado. Pero hay otros valores muy nobles que habría que intentar defender. Y que habría que intentar que la gente que ya tiene resuelta su vida se pueda entusiasmar. Es decir, un ciudadano de clase media, clase media alta, con un nivel de renta bueno, que no tiene necesidad del Estado para la educación de sus hijos, ni para la sanidad, ni para las pensiones, porque puede hacérselo por sí mismo, ¿por qué va a votar a un partido como el Partido Socialista? Solamente le puede votar no para que le bajen los impuestos a solo hacer la derecha, sino para que le ayude a luchar por causas nobles. Si no lo conseguimos, siempre nos va a ganar la derecha. Pues eso le iba a decir, es que al principio del programa decía usted que algo así como que la oferta de Almunia o las propuestas de Almunia que están por ver... Hombre, si a seis meses de las elecciones la propuesta o la oferta del principal partido alternativa está por ver, es que vamos mal. Yo le quería preguntar, es decir, ¿cuál va a ser la oferta de ese partido? ¿Cuál va a ser el leitmotiv del peso en esta campaña? ¿Qué es lo que va a ofrecer? No lo sé, no lo sé, porque el programa electoral se está elaborando. Al margen de lo que diga un programa, tendría que haber una idea rectora, ¿no? No me tiene que haber una idea. Incidiendo en eso, quería decir que en las últimas campañas el Partido Socialista lo que no ha presentado nunca ha sido en la campaña, digo, en los 15 días de campaña un programa, sino lo que ha hecho ha sido un vídeo espantoso, y en la última campaña concretamente Felipe González salió a decir barbaridades, eso por un lado. Y por otro lado, cinco o seis puntos son como un millón y pico de votos. El Partido Popular ganó al PSOE en las últimas elecciones generales por un punto coma tres, es decir, 300.000 votos. Yo no sé si es tan fácil acortar un millón y pico. O sea, a lo mejor seis puntos suena poco, pero un millón y pico suena bastante. Lo que pasa es que en el 96 eran diez y pico de puntos los que nos llevaba el Partido Popular. Y fíjense, nos quedamos a un punto y algo. 1,3. Yo creo, sinceramente, una cosa. Los españoles que votan PSOE no votan para que hagamos una España mejor, que también, sino para que hagamos una España diferente. Y nosotros, en los últimos años, lo que hemos hecho ha sido una España mejor, pero no diferente. ¿Qué quiere decir diferente? Diferente quiere decir, no se trata solamente de que usted me dé mejores pensiones, porque en los países asiáticos, por ejemplo, o en los países africanos, a los ancianos no se dan pensiones, porque no tienen dinero. Ahora se les tiene un enorme respeto, figuran en la sociedad, en el esquema de la sociedad. ¿De qué vale darle a un anciano más dinero? Que hay que dárselo. Si después lo pones en la orilla del camino, mientras los demás vamos corriendo por ese camino, y él lo está viendo. Es decir, no se trata de hacer una sanidad que tenga más medios. Se trata de hacer una sanidad que sea distinta a la sanidad que se está haciendo en este momento. Y distinta quiere decir con los profesionales que están deseando trabajar con un servicio público de verdad. Y que cada día se están yendo más a la privada, no porque quieran ganar más dinero, sino simplemente porque no les satisface este sistema de sanidad. Esto es lo que yo creo que la gente espera de un partido socialista. No que haga una gestión mejor que el PP, sino que haga una España diferente. Diferente. Y si no somos capaces de conseguir, ese debería ser el leitmotiv. No queremos superar al PP. Queremos transformar a España. Pero sin embargo, en las propuestas concretas sí que parece que quieren superar ustedes al PP. Dos cuestiones de programa. Usted se refería a una, el tema de las escuelas, que se abran 11 meses al año, y el tema de dar un salario a las amas de casa, que también están estudiándolo ustedes en su programa electoral. Eso lo ha hablado Fraga. Y Fraga también, claro. Esto lo ha hablado Fraga muy confusamente. Una pensión que yo creo que avala un fondo de pensiones para las amas de casa. No, no, no. Es un plan de jubilación que avala, es decir, avalado por la Junta. Es un plan de jubilación avalado por la Junta de Andalucía, lo cual no es pagarle una pensión a la ama de casa. ¿Y lo que ustedes proponen? Porque ustedes también están estudiando ese asunto. No, yo no estoy en contra de que se le dé un salario a la ama de casa o al amo de casa. Por ejemplo, si a mí alguien me diera un salario por dedicarme a la educación de mi hija de 8 años, ahora ya quizá ya sea tarde, pero con 3 años yo lo hubiera aceptado. Porque yo no tengo por qué estar trabajando en una fábrica o en una oficina, si yo puedo estar trabajando en lo más importante que hay en la vida, que es ubicar a tu hijo o a tu hija en la sociedad. No darle solamente mucho cariño y mucho amor y mucha instrucción, sino ubicarla en la sociedad, que sepa en qué mundo vive y cómo tiene que vivir en ese mundo. Entonces, si solamente es decir, como el trabajo de la ama de casa es un trabajo muy significado, le damos 20.000 pesetas. No, esto no. Esto es comprar el trabajo de la ama de casa para que siga dedicándose a fregar los platos, además de otras actividades. Ahora, si hay una política que diga, oiga, usted puede elegir entre trabajar en una oficina o quedarse en su casa haciendo una labor para educar a su hija, no para destruirla, destruirla hasta la escuela, sino para educar a sus hijos, bueno, esto se puede discutir y se puede hablar. Es decir, yo no creo en propuestas extravagantes. Ahora uno puede decir, ayer discutía yo con los jóvenes socialistas en Extremadura, que muchas veces se van a la extravagancia. Las parejas, de hecho, sean homosexuales o no, hay que darle un niño en adopción. Yo no le voy a dar un niño en adopción a una pareja de homosexuales, hombre-mujer. Porque yo creo que dos personas, hombre-hombre y mujer-mujer, pueden darle a un niño, a una niña, más cariño que nadie. Pero la educación, como todos sabemos, no solamente darle cariño, es darle un sentido de ubicación en el mundo de la sociedad. Y por lo tanto, esto puede ser muy brillante, escandaliza mucho a la clase media que somos todos, etc. Pero yo creo que las extravagancias muchas veces no tienen por qué coincidir con el progresismo y con lo que uno desea para la sociedad. O sea, en el Congreso de Juventud de Socialistas les dije, levante la mano a todos aquellos que les hubiera gustado tener padre-padre o madre-madre, y no padre-madre. No levanto la mano más que uno. Entonces, oiga, si usted no quiere para usted una cosa, ¿por qué se lo quiere dar a los demás? Presidente, lo hacen a partir del tercer hijo. Es decir, cuando una mujer tiene tres hijos, tiene un salario similar al de hoy. Nosotros hemos hecho una cosa en Extremadura, es a partir del tercer hijo, el tercer hijo y siguientes no pagan nada en los servicios que la Junta presta. En la universidad, guardería, etc. No pagan nada, como si no existiera el hijo, para que estén en condiciones de igualdad con respecto a lo que tienen solamente dos hijos. Hoy me tenéis absolutamente acoquinada, no me dejéis meter baza. Presidente, ha hablado usted de cambiar España, de modificar España. Otros que quieren cambiar España radicalmente son los nacionalistas vascos. De hecho, según un documento que acaba de hacerse público, han negociado con ETA, han pactado con ETA, separar el país vasco de España directamente, amputar un trozo de España de España. ¿Usted qué le sugiere la aparición de ese documento que demuestra un pacto firmado, sellado entre el Partido Nacionalista Vasco de Busco Alcartasuna y ETA para alterar las instituciones, romper con los partidos constitucionalistas y separar el país vasco de España? Mire, yo si... Todo lo que el Partido Nacionalista Vasco proponga me parecerá siempre bien si no va unido a la banda terrorista ETA y si no tiene detrás el apoyo directo, indirecto o medio pensionista de ETA. Es decir, si ETA deja las armas, definitivamente. Después el PNV puede pedir la anexión del sur de Francia, del norte de Finlandia, lo que quieran. Yo en esto no traeré nunca en contra porque libremente y democráticamente pueden pedir lo que sea. Separarse de España, unirse con Finlandia, lo que les dé la gana. Ahora, si eso va acompañado de violencia, de terrorismo, de terrorismo como el que está habiendo ahora en el País Vasco, que se le llama, no sé qué, en Euskera se le llama, no me acuerdo cómo... Caleborroca. Caleborroca, no sé qué, ¿por qué se dice Caleborroca y no se dice terrorismo? Porque la gente que no sabemos, Euskera, cuando vemos Caleborroca, decimos, ¿esto qué es la fiesta de San Sebastián o qué es? Se va a enfadar, mamen, que se me ha acabado de enfadar. Yo comprendo que sería Caleborroca cuando se está hablando en Euskera, pero cuando estamos hablando en castellano, ¿por qué se emplea esa palabra que el común de los mortales no entendemos? ¿Y por qué se utiliza Zulo, que también es en Euskera, y lo utilizan todos ustedes? Zulo, bueno, cárcel del pueblo, ¿no? No, agujero. Llaman a algunos, es que Zulo es mejor que cárcel del pueblo. Pero en fin, yo digo, mientras ETA esté haciendo terrorismo, las propuestas del PNV yo no las tomo en consideración. No las tomo en consideración porque es un chantaje, una trampa. Si usted no quiere conseguir algo democráticamente, sino apoyado por ETA. Ya digo, apoyado directo o indirectamente. Ahora sí, ETA definitivamente dejará las armas. Dejará de llevar la iniciativa, porque ETA está llevando en estos momentos la iniciativa. Fíjese lo que están haciendo, lo de la dinamita de Francia, lo de la violencia de estos días en la calle, este que es el pago al acercamiento de los presos, que el gobierno español ha tenido el gesto en favor de la paz, apoyado por los españoles, con ETA. Así responden a este gesto. Yo creo que hay que darle un ultimato ya de una vez a ETA. Con ustedes no negociamos más que la salida de sus presos. Y tienen un tiempo para pensárselo. Porque esto se acaba. Si de aquí a tres meses ustedes no han decidido terminar con esta broma, macabra y siniestra, pues quiere decir que ustedes no admiten la reinserción. Y como no admiten la reinserción, sino que quieren seguir instalados en el terrorismo, pues entonces el Estado español se va a defender. Y se va a defender y sus presos no se van a acercar al País Vasco, se van a acercar a Tenerife. En esto tampoco es de acuerdo con su partido, porque resulta que el Partido Socialista le está exigiendo al señor Mayor Oreja que fuera más tolerante, que fuera más comprensivo, que fuera más espléndido. Más flexible. Más flexible. Es la palabra. Flexible y con ETA, diciéndole, fíjese a lo que estamos dispuestos. Estamos dispuestos a que todo aquel que haya asesinado y han matado a mil personas, mañana esté en la calle. Pero a cambio de eso se acabó la broma. Que no se acabó la broma, no hay ni una concesión. ¿Por qué tenemos que ser generosos con ustedes? ¿Por qué? Entonces, ni una concesión. Y todo lo que diga el PNV, que intenta llevarse de esta negociación, la pedrea, el reintegro si puede ser, yo con usted no tengo que hablar nada de terrorismo, señores del PNV. Yo de terrorismo hablo con el tipo que tiene las metralletas. Y con usted no tengo nada que hablar. Porque da la sensación de que aquí cada lenda carita tiene una vocación de carpintero enorme. Todos querían hacer una mesa. Y aquí ya se ha llegado a unas elecciones donde el pueblo ha dicho lo que quería. Unos apuestan por el nacionalismo y otras apuestan por el no nacionalismo. Entonces, yo llamaría al señor Otegi y le diría, mire, de aquí a diciembre, tienen ustedes de plazo, para decidir ya si dejan el terrorismo o no lo dejan. ¿Qué no lo dejan? Tomamos nota y significa que ustedes no quieren la resurrección. Y si no quieren la resurrección, nosotros no haremos nada desde instituciones presidenciarias para que sus presos se reinserten porque no lo quieren. Y por lo tanto, bueno, a mí se queda... ¿A usted la medida de acercamiento no le ha parecido bien? Sí, sí, sí me parece bien. Sí, es a cambio de algo. Ahora, si el acercamiento es a cambio de que queme en casa del pueblo, atente contra periodistas, contra ciudadanos, entonces no, porque esto no ha tomado lo de pelo. Ni me parece bien que ETA diga, hoy me voy a sentar en la mesa, mañana me voy a levantar, dentro de tres meses quiero sentarme. No, usted no lleva la iniciativa en este proceso. La iniciativa la lleva el gobierno español, que es el representante del pueblo español. Y este es el que tiene que decidir cuáles son sus fechas, porque si no está esperando a ver qué hace ETA. Hoy vengo, mañana voy, hoy hago el atentado, mañana no lo hago. El día que estos atentados de baja intensidad, dicen algunos, tengo muertos, esto se va a complicar excesivamente. Entonces yo creo que el gobierno tiene que tomar la iniciativa y tiene la suerte de que puede tomar la iniciativa, porque todos estamos detrás de él, en este asunto. Pero hay un problema ahí, y es que en el momento en que ETA hace la tregua, es porque está policialmente derrotada, socialmente absolutamente aislada, ¿no le parece que lo que sucede es que el PNV le interesa la asistencia de ETA y quiere convertir esa derrota policial de ETA en una victoria política? En el fondo, como el objetivo es el mismo, es utilizar a alguien, ¿no? No es ETA a lo mejor quien utiliza el PNV, sino a veces el PNV quien utiliza a ETA. El PNV quiere, de este proceso de paz, sacar, como he dicho antes, la pedría. Es decir, oiga, como ETA ha decretado una tregua, vamos a discutir sobre independencia. No, no, mire usted con usted, no tengo de nada que discutir, o es que usted es el que tiene las metralletas, o usted manda sobre las metralletas, porque si usted manda sobre el de las metralletas, yo le siento en mi mesa. Pero si usted no tiene nada que ver con eso, usted es un partido democrático, que quiere unos objetivos democráticamente, si yo quiero la paz, tengo que negociar con el señor que mata, no con usted, que no representa al señor que mata, o usted representa al señor que mata. Si usted no representa a nadie, más que a su electorado, yo negocio con el señor de ETA. Y cuanto antes se negocie, mejor. Yo sé que es un escándalo que ETA entrara en la Moncloa. Sé que es un escándalo. Yo lo apoyaría. ¿Usted lo ha pedido en alguna ocasión? Sí, sí, lo he pedido que dos o tres representantes de ETA designados por ETA entren en la Moncloa y el presidente del gobierno le diga, mire usted, estas son las condiciones. Hombre, en ese papel... Y si no se cumplen estas condiciones, esto se ha acabado. En ese papel del que hablábamos antes, que por cierto, hace un año le publicó más... Y las condiciones solamente son dejar de matar, no independencia, nada de esto. Después, cuando ustedes dejen de matar y se incorporen a la política, piden ustedes lo que quieran. Que después ya, si lo consiguen, lo conseguirán, pero democráticamente. No, le comentaba que en ese papel que hemos conocido estos días que adelantó Mamá Engurruchaga hace un año y entonces salieron desmintiéndole, queda claramente una cosa, que lo que quieren es separar al PP y al PSOE de cualquier relación con ellos y de cualquier institución. En el punto 3, creo recordar de ese papel, habla explícitamente de eso, ¿no? ¿A usted qué le parece? A mí me parece un disparate. Me parece un disparate porque hasta ahora en el País Vasco ha habido una cierta convivencia como consecuencia de que no se han establecido claramente los dos bloques nacionalistas por un lado y no nacionalistas por otro. Es decir, ha habido colaboración, no olvidemos que el Partido Socialista está gobernando con el PNV y que el PNV está colaborando con el señor Aznar. En el momento que esto se fracturara totalmente y sobre todo que se considere que hay que romper con PP y PSOE porque quieren destruir al País Vasco, entonces yo creo que la cosa podría ir a mayores. Por eso todas estas iniciativas habría que abortarlas desde el principio. Es decir, mire, usted escriba en los papeles lo que quiera. El gobierno español solo cede esto, que es sus presos a la calle, que ya cederé, que ya cederé, solo cede esto. ¿No lo quieren ustedes? Bueno, pues aquí ya no hay mucho más que hablar. Es que yo sabemos que no plantean el asunto de los presos. No lo plantean porque creen que lo tienen ganado. Es decir, no, mire, no tienen ganado nada, ni lo de los presos. La prueba es que si en un plazo prudente ustedes no responden positivamente sus presos los vamos a mandar otra vez a dispersarse por toda España. A Tenerife, claro, porque son asesinos. Nadie sabe dónde están los de Puerto Raco. Tenemos muchas preguntas de los tres espectadores. Y son tan asesinos como los de ETA. Cuando nos preocupamos tanto dónde están los presos de ETA, todos inconscientemente estamos pensando que son presos políticos. Los de Puerto Raco deben estar en Cajeres 1 o así, ¿no? ¿Me dejáis, por favor, que tenemos muchas preguntas de los tres espectadores y se nos van a quedar todas en el tintero? Bueno, a ver, Manuel Román de Sevilla le pregunta si es socialismo que a los pensionistas le suban 700 pesetas la pensión y a los nuevos socialistas del Ayuntamiento de Sevilla le suban 2 millones el sueldo. Pues no, no es socialismo eso. Sobre todo no es socialismo el subir a los pensionistas la pensión cuando la economía va bien. Porque si la economía no fuera bien no se le sube a los pensionistas la pensión. Esto es mi diferencia con la derecha. Es decir, yo creo que hay que repartir siempre. Hay que crecer lo máximo al máximo posible y repartir dándole más a los que menos tienen. Pero si no se crece también hay que repartir dándole más a los que menos tienen. Lo que no puede ser es que los pensionistas que están en la residencia de ancianos que yo tengo en Extremadura coman bien o mal en función de que llueva. Porque si llueve la economía va muy bien y si no llueve la economía va muy mal. Mire, si llueva o no llueva ustedes tienen unos derechos que son unos derechos emanados del Estado del bienestar que es un instrumento de redistribución no de prestación de servicios. ¿Y lo de los sueldos? Lo de los sueldos yo creo que hay que hacer una ley a nivel nacional. Lo llevo pidiendo hace tiempo. Mire, es muy complicado que uno se ponga el sueldo a sí mismo. Yo me pongo mi sueldo los alcaldes se ponen el suyo los presidentes del gobierno se ponen el suyo. Nosotros no. Ya nos gustaría pero no nos lo ponen. Lo llevarían muy mal teniéndose que poner el sueldo. Yo creo que habría que hacer una ley de sueldos de cargos públicos. El jefe del Estado cobra tanto y a partir de ahí para abajo empieza a cobrar la gente. Y ya sabe uno que si se presenta alcalde de un pueblo de 5.000 habitantes va a cobrar tanto dinero más el IPC del año siguiente. Si no, esto es una cosa que no tiene sentido porque claro los muy caraduras se ponen unos grandes sueldos y la gente que tiene cierto pudor se pone un sueldo muy bajo. Yo soy el presidente que menos cobra de comunidades biprovinciales. ¿Están ustedes mal pagados en general? No, yo no me quejo. Yo no me quejo. Yo vivo bien. No, pero están mal pagados. Para lo que pagan la empresa privada están mal pagados. Pero yo creo que debería haber una ley. Usted quiere ser presidente de Extremadura y ya sabe que va a cobrar tantos millones. Y no se va a poner usted el sueldo sino que está establecido por ley. Y no va a haber agravios comparativos. Emile Hurtado Ramírez de Barcelona le pregunta ¿Cómo es posible que Felipe González lleve 10 meses sin ir al Congreso y siga cobrando y los parados tengan que fichar con la cartilla del paro todos los meses? Bueno, yo creo que con esto se hace una enorme demagogia. Hoy viene algún periodo también haciendo muchas demagogias. ¿Usted cree que Felipe González necesita el sueldo de diputado para vivir? Que renuncie. Bueno, lo se renuncia. Pero lo sigue cobrando, señor Iván. Yo creo que los españoles no deberíamos permitirnos el lujo. Por estética que renuncie. Mire, yo creo que es más estético que Felipe González esté cobrando del Parlamento y no haga nada de iniciativa privada a que un expresidente del gobierno tenga que andar buscando marcadores de fútbol para un día. Que no, que no, señor Iván. Que alguien que no va a trabajar no cobra. No, no, no. Felipe González trabaja. Lo que pasa es que se está aprovechando su experiencia en todas partes menos donde habría que aprovechar la que era en España. Este señor está dando cursos por todas partes. Que le paguen por ahí. Que le pagarán por eso. No, no. Eso se lo pagarán. Por eso digo que no necesitaría... Sí, pero ese dinero lo destina a la fundación que tiene hecho. Es decir, él no necesitaría ser diputado para vivir. Pues que y se vaya. Yo creo que sería muy bueno que a los ex-presidentes de gobierno sobre todo los que han llevado un cierto tiempo les impidiéramos que se mezclaran con la empresa privada con la iniciativa privada porque siempre puede haber ahí casos de... ¿Para siempre jamás? Para siempre jamás. Es que son los que van a vivir del Estado. ¿Toda la vida? Sí, sí, toda la vida. Pero yo estoy de acuerdo con usted en que tenga un sueldo... Y que tenga a disposición del presidente del gobierno y del jefe del Estado. ¿Para sí? Sí, sí, que tengan que hacer... Si hay que hacer una gestión complicada en Colombia y el presidente del gobierno anterior tiene muy buenas relaciones con Colombia lo manda allí como embajador especial. Pero sí, eso me parece bien. Ahora, esto de dedicarse a la empresa privada se puede forrar. Nos tenemos que ir... Mámen, hoy es que no os puedo dejar nada porque me riñen porque se ha estropeado algo y deciden que nos hemos preguntado por la corriente. Nos tenemos que ir hoy con una puntualidad germánica. Les agradecemos mucho su compañía. Les deseamos que tengan un día muy feliz y mañana les esperamos aquí a las nueve y media en el primer café. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!